La Comunidad de Madrid, a través de AvalMadrid, cuenta con un producto específico para los autónomos madrileños, como es el Plan de Autónomos. Las ayudas financieras de esta línea se instrumentan fundamentalmente en préstamos para la compra de naves, locales y oficinas. Préstamos para la inversión productiva y renovación de equipos, préstamos tecnológicos y leasing mobiliario. Gracias al convenio firmado recientemente entre la Comunidad de Madrid y Caja Madrid, este plan estará vigente hasta 2010. Desde su puesta en marcha a finales de 2006, AvalMadrid ha conseguido, a través de este exitoso plan, aprobar a vales a cerca de 1.200 autónomos por un importe cercano a los 110 millones de euros. Eso ha supuesto una inversión inducida de unos 136 millones de euros. Asimismo, gracias a estos avales, AvalMadrid ha contribuido a crear unos 670 puestos de trabajo y a mantener otros 4.700 en este colectivo. Gracias a estos avales, AvalMadrid ha participado en marcha a 312 millones de euros.